Bienvenido a Mi Árbol, el sistema de gestión digital del arbolado público metropolitano de Mendoza, para acceder a un relevamiento sin precedentes en el país y la región de información georreferenciada de los forestales de las calles del área metropolitana de Mendoza. Este sistema es una herramienta esencial para optimizar la gestión del arbolado público metropolitano, clave para la sustentabilidad ambiental del bosque urbano más extenso del oeste argentino. Una mejora para gestiones como reclamos, manejo de conjunto de datos, planificación de la gestión, alta de sitios, plantaciones, podas, sanidad vegetal y riego, infraestructura, erradicaciones, catálogo de especies, cartografía y análisis de datos, entre otros. Cada ciudadano usuario de la aplicación Mi Árbol puede acceder a los distintos forestales de las calles de los siete departamentos de municipio. Cada ejemplar del arbolado público puede apreciarse en su entorno real. Cada árbol está identificado, tiene su dirección exacta y su ficha de salud para su mejor cuidado. Mi Árbol Mendoza, una de las herramientas con tecnología de imágenes del arbolado público metropolitano sin precedentes en la provincia ni en Latinoamérica. Otra iniciativa de Gobierno de Mendoza.